Hola que tal yo soy Wistiplay y bienvenidos a un nuevo video del escondite en Fortnite El dia de hoy toca en carretes calurosos Recuerden que si ustedes quieren participar entren a mi discord que esta en la descripcion de este video Y utilicen el codigo Wistiplay Ahora mismo los suscriptores ya se estan escondiendo Les voy a dar un minuto mas Y como siempre digo vamos a ver si nos sorprenden 3, 2, 1 y comienza el escondite amigos en carretes calurosos Bueno pues me gustaria iniciar de este lado Porque si no me equivoco antes de iniciar a buscar Alguien estaba disparando Vamos a ver en los baños Hola buenos dias Eh eh cuidado que escucho aqui Eh pale Por que se esconde Que le pasa viejo Eres el primero que encuentro Bueno amigos aqui esta Primera eliminacion Continuemos de este lado Quien me disparo Alguien esta intentando salvar a alguien que se encuentra aqui adentro Será que lo encontramos en este baño En este baño Así es Tenemos aqui a Travis Scott No llores hijito No llores Mira te voy a dar la oportunidad de tirar la moneda de la fortuna Si sale Midas te elimino Si sale la mano te vuelves a esconder Vamos Midas Que suerte Vete 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 Ah Bueno amigos Esperemos unos segundos a que se vuelva a esconder Tres Dos Uno A buscar de nuevo Ok Alguien estaba disparando Vean Rompio esa pared Si no me equivoco Viene de este lado Eh eh Ah Era un pájaro Epa Que acabo de escuchar aqui Creo que Eh 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 Aqui hay alguien Eh Ah Aqui tenemos a un tipo A donde vas A donde No 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 te vas a escapar hermano No Esperen No era el unico que estaba aqui No estaba solo este tipo Por aqui Yo lo escuché Yo lo escuché Aqui esta Quien eres hermano Quien eres No tengo idea Moneda Bueno Esta bien Yeah Tuve suerte Adios Bandido Ya sabía yo Que no estaba solo Escuché unos movimientos Ahí raros Pero bien Vamos De lujo Ah Ok Amigos Estamos a punto De encontrar a alguien Que Que acabo Que acabo de escuchar A un tipo aqui Bueno Son dos Son dos Lo siento Andrick Oye Donde esta el otro Acá Por aqui Por aqui esta Por aqui esta Ah Spiderman Spiderman Lo siento mucho Carrera Eh eh Y ahi hay otro Ahi tenemos Alguien mas Ah Quieres Piedra Papel O tijera Esta bien Piedra Papel O tijera Puño Y mano Ay me ganaste Bro Me ganaste Bueno Voy a esconderte Otra vez Tres Dos Uno Y bueno A buscar de nuevo No se amigos Si seguir dándoles La oportunidad De salvarse Porque me estan Ganando mucho Pero bueno Hay que continuar Ey 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 Aquí tenemos Alguien Donde esta Eh eh Disparos y todo Por aqui esta Hermano Donde estas Que demonios Estas aqui adentro Verdad Estas aqui Estas aqui adentro Asi es Míralo Míralo Lo siento Eh Delato a alguien Aqui hay una persona Dos personas A mezco ahi Tenemos aqui Alguien mas Quien es No lo vi Esta encerrado Amigo Donde estas Ja 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 Estas aqui Verdad No te creas Hermano Ok Bueno GG Pato Ahora mismo Estoy en el techo De una casa Para poder ver Alguno Pero la verdad Es que no veo a nadie Eh Ya vi algo Mira nada mas Ese detalle Extraño Vamos a ver Que no haya nadie Alla de No me lo puedo creer Bajen de ahi Compañero Bajen de ahi Bueno Que 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 pedazo De escondite Es ese Oh gracias Por la pizza Gracias 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 Pero no me sirve No me sirve En esta ocasión Lo siento mucho Bueno Bueno No me sirve Para nada Dos horas Después Puede ser Que aqui En la pantalla Haya gente Porque Aqui Inicie Y es probable Si Creo que si amigos Ahi tenemos A Rafa Ingenios Un abrazo Si Un abrazo Un abrazo De despedida Lo siento Pana Adios What Que dijo Algo dijo No se ahora mismo Donde pueden estar En este arbusto Seria demasiado Tryhard No Ha Si En el cartel En el cartel Si 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 En el cartel Puede ser un excelente Escondite Acabo de ver Algo raro Eh Ahi estas El Bruno Mars Hey Brother Buen escondite Ya te habia encontrado Asi que Te elimino De una vez Como no busque Aqui antes Amigos Si es el tipico Lugar En el que se pueden Esconder No hay nadie mas Eh Ya estamos Por terminar Amigos Me faltan Por encontrar Dos personas Y ya saldria Un ganador Osea Que hay tres personas Vivas Pues Yo creo Que voy a Busquear Ey Ah aqui No hay nadie Si iba a decir Que iba a buscar Aqui de nuevo Porque Porque si Ah no hay nadie O si Como no va a haber Nadie Aqui estan Los ultimos Eliminamos A Deidier Y Juandix Ahi queda Ja ja Eee Eee Que te pasa Bro Que te pasa Estas loco Ey A donde A donde Intentabas Ir Bro Eres el penultimo Jugador Vivo Asi que Muy bien Hecho Dame un abrazo Un abrazo De pibes Lo hiciste Bien Asi que Adios Y eliminamos Al penultimo Y tenemos A un ganador Que si no me equivoco Eh Ahi esta Adair Adair Donde estabas Escondido Amigos Acabo de ganar Adair Epico Hace mucho Que no ganaba Y hace mucho También que no participaba Donde estaba Nah No es cierto No es cierto No es cierto Gracias por ver el video.